¡Gracias por ver el video! ¡Publica y de calidad! ¡Canidad! ¡Canidad! ¡Publica y de calidad! ¡Canidad! 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 No es un problema de falta de dinero. La pandemia ha sido una oportunidad de negocio para repartir miles de millones de euros entre todo tipo de empresas, en lugar de reforzar al sistema público. Ahora pretenden repartir los fondos de recuperación económica de la Unión Europea entre las grandes corporaciones. Con todos los partidos políticos de acuerdo, cada uno ha ejecutado un papel. La derecha ha aprovechado para dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización. Desde vacunas a rastradores. Todo puede ser una oportunidad de negocio. Los que dicen ser de izquierdas han mirado para otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. Así, los dos partidos del gobierno más progresistas de la historia, pese a haber prometido derogarlas, siguen manteniendo las leyes privatizadoras de forma que nada de lo que hace a diario la derecha es ilegal. En todos estos meses, gobiernos de todos los colores han aprovechado para imponer medidas represivas que de otra forma habrían tenido una fuerte contestación social. La debilidad del sistema nacional de salud les ha permitido justificar confinamientos medievales. Todo ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de personas. Aumentan los desahucios, las colas del hambre y se deterioran aún más las condiciones sociales de trabajadores y excluidos. Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales. Llevamos casi 20 años denunciando la privatización de la sanidad y a sus responsables. Y la izquierda del capital se niega a denunciar sus causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos. Que debemos empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas. Potenciar la atención primaria y la salud pública. Y blindar el sistema nacional de salud contra el ánimo de lucro. La lucha es el único camino. Solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan. Cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana. Sanidad pública y de calidad. Sanidad pública y de calidad. ¡Sanidad pública y de calidad! Bueno, los laborales, con los compañeros laborales de educación, se están manifestando ahora en los ministerios en la calle Vargas. Su reivindicación única es que se recuperen para el empleo público las 150 plazas que ocupan la enseñanza privada a las empresas. Creo que merece la pena que les echemos una mano. Así que, si os parece, bajamos poco a poco hacia Vargas y nos juntamos a ellos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!